Hola compañeros, nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto 3, el cual es una página de créditos. Los integrantes son Mónica Moya, Josué Víquez y Marían Víquez. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es la página de inicio de sesión. Ahí podemos subir un poquito. Tenemos lo que es el login, tenemos también lo que es el tipo de cambio, tenemos la página de créditos y tenemos estas otras tarjetas, seguridad, nosotros. Y este, vamos al login. En el login tenemos lo que es registrarse. Aquí podemos registrar a un usuario. En el login podemos ponerle norma, apellido Mena. En email podemos poner Mónica Moya, 84, arroba, gmail.com. Un teléfono. Dirección. Puede ser cartago. Y ahí podemos seleccionar el tipo de identificación. Y a la par vamos a poner la identificación de la persona. 3 0 3 3 3 0 999 999 En contraseñas, 1, 2, 3 Y vamos a poner una diferente. Le vamos a ver crear. Ahí me dice que las contraseñas no son iguales. Entonces, por favor, ponen las contraseñas en iguales. El cliente ya existe. El cliente ya existe. Usar registrado con éxito. Y nos podemos ir ahora a la página de inicio. Podemos ingresar con ese usuario. Podemos ir a configuración. El usuario puede ir a configuración de su perfil. Pueden modificar sus datos. Podemos ir a configuración. Ahí puede cambiarle, ponerle un apellido más. Mena Vega. Y puede darle a actualizar. El usuario fue actualizado con éxito. Y vean que arriba ya se actualizó el nombre del usuario. También podemos salir. El usuario puede darle salir. Y puede darle a olvidar su contraseña. En contraseña ponemos el número de identificación. Si ponemos un número de identificación no válido, él nos va a mostrar un error. ¡Suscríbete al canal! Y cuando le damos enviar, él nos envía un correo de recuperación. Ahí nos envía una contraseña temporal. Donde yo podría ingresar ya con esa contraseña. Aquí. Luego tenemos lo que es los usuarios administrativos. Puedo loguearme como Josué. Josué es un usuario administrativo que tiene todos los permisos. Entonces, ya nos muestra la página de administración. Aquí nos muestra la página de la parte de usuarios. Administrativos. Donde yo puedo ver los usuarios que están agregados. Y puedo agregar un usuario. Vamos a agregar un usuario de prueba. Nada más. Pedro. Pedro Mora. Uno, dos, tres. Este usuario va a ser solo de prueba. Aquí podemos elegir también el rol que sea administrativo, tramitador o analista. Vamos a seleccionar analista. Y en contraseña uno, dos, tres. Es solo para prueba. Y podemos ver que ya se agregó. También puedo modificar a su usuario. Puedo ponerle. Puedo ponerle Pedro Mata. Y le doy actualizar. Y ya se me actualizó el usuario. También lo puedo eliminar. También lo puedo eliminar. También si yo quiero eliminar el usuario que en este momento está con sesión activo, no me va a permitir. Ahora me voy a loguear como cliente. Voy a ir a inicio. Voy a cerrar la sesión. Y ahora nos vamos a loguear como cliente. Y vamos a ir a la página de créditos. En créditos podemos ver los tipos de clientes. Si le damos ver más, por ejemplo, en compra de casa, ahí nos muestra los beneficios y las condiciones. Y si le damos ver menos, nos devuelve a la página de créditos. También tenemos lo que es la calculadora y el formulario de solicitar. Que eso lo va a explicar mi compañero Josué. Aquí en el apartado de la calculadora, los usuarios logueados o anónimos pueden acceder a ella. Para calcular cuánto tendrían que pagar mensualmente si decidieran adquirir un préstamo. Pongamos un ejemplo de un préstamo de vivienda. Aquí nos va a decir que el monto mínimo son de 32 millones y el monto máximo es de 225 millones. En este caso vamos a poner un préstamo de 40 millones. Y un plazo de 12 meses. Aquí nos indica que es una tasa del 8%. Y cuando le demos al botón de calcular, nos va a decir que tenemos que pagar 5.307.800 colones mensualmente. Si decidimos optar por un préstamo de este tipo. Los usuarios registrados pueden acceder al formulario para solicitar un crédito. En este apartado, como pueden ver, ya nos carga la información del usuario logueado. Nada más nos pide qué tipo de crédito queremos, dónde va a ser la provincia, nuestro sector laboral. En este caso va a ser público. Si ganamos en dólares o en colones, pongamos que ganamos en colones y tenemos un sueldo alrededor de 2 millones. Y nos da la conclusión de escribir el comentario. En este caso, podemos poner un enganche para el carro. Por ejemplo, cuando le demos a enviar, nos va a decir que la solicitud fue enviada exitosamente. Y ya quedará registrado una solicitud a nombre de Norma Mena. Que vamos a ir a verlo con un usuario tramitador. Nos vamos a cerrar sesión. Un usuario tramitador vendría aquí al login. Se registraría. Iniciaría sesión, perdón. Marca la opción de que es un usuario parte del sistema o administrativo. Ingresamos con él. Nos vamos a la área de administración. Como es un usuario tramitador, solo va a ver el área de recepción de solicitudes. Ok, para ver la parte de recepción de solicitudes, como la que acaba de hacer el compañero, vamos a ingresar a la parte de recepción. Está solo accesible para un usuario tramitador. Él puede ver todas las solicitudes pendientes. Puede filtrarlas por tipo de crédito. Todos los créditos se filtran. Igual, si le damos seleccione al filtro, nos vuelve a cargar todas. Y podemos rechazar o solicitar, o aprobar, perdón, cada solicitud. Vamos a hacer la prueba con una. Vemos que nos muestra un mensaje y que nos actualiza la página. Cada una de esas actualizaciones se le comunica por correo al usuario. Debido a una falla en la configuración de Pless, esa parte es inaccesible, esa función. Pero, de manera local, sí se realizan todas las comunicaciones por correo. Es una parte que el Pless no permite. Entonces, como podemos ver, ahí se hace el aprobado o el rechazado. Y podemos ver también incluso solicitudes pendientes, que podemos aprobar o rechazar también. Esos solicitudes fueron aprobadas. Y ahí se ve la actualización. Vamos a salir de este módulo, ingresar como un usuario analista. El usuario analista solo puede ver la parte de tendencias, la parte de los registros históricos, la parte de analizar las preferencias y las tendencias que tienen los usuarios. Por ejemplo, aquí vemos las tendencias en general de preferencias de créditos. Podemos ver los registros planos también abajo. Y aquí vemos las tendencias de créditos. Filtrados por los tipos de solicitudes o los tipos de visita. Podemos ir por el menú lateral a la parte de tendencias de clics. Vemos que los menús tienen los efectos. Esta es la parte de las tendencias de los botones. Ahí podemos ver el gráfico. Podemos ir a ver los registros planos. Vemos que están todos los registros ahí. Vamos a filtrarlos por una fecha. Por ejemplo, el 3 del 29 del 2022 o el 4 del 13. Cualquier fecha se puede filtrar. Y nos actualiza el gráfico y nos actualiza el gráfico y los registros planos. O sea, actualiza gráfico y tabla. Podemos ir a la parte de tendencias de visitas. Igualmente, ahí vemos la vista en general de las tendencias. Podemos hacerle un filtro. Actualiza el gráfico y actualiza las vistas planas. Si vamos a la parte de arriba, podemos ver que incluso los contadores se actualizan. Y así tenemos una visión más fácil. Vamos a ir a la parte de tendencias de solicitudes. En esta parte, podemos ver igual todas las vistas en general. Podemos aplicar un filtro por fecha. Y vamos a la parte de arriba. Y ver los registros planos. Vemos cuáles usuarios son logeados, cuáles usuarios son anónimos. Qué tipo de crédito prefieren para pedir información, para solicitar. Podemos salir de ese módulo. Voy a darle la palabra a mi compañero. Y eso sería la parte de tendencias. Además, la página ofrece páginas con consejos de seguridad. Sobre email sospechoso, no descuidar a la banca, usar contraseñas de alta seguridad. Podemos entrar aquí abajo en el contacto para que se nos muestre la información de nuestra empresa. Además, nuestra misión, visión, quiénes somos. Aquí podemos ver una pequeña descripción de lo que somos. Banco Créditos MJM. Y con esto finalizaríamos la presentación de la página web. A continuación, vamos a mostrar lo que es. Este sería nuestro API. donde tenemos al área de los clientes, la solicitud de créditos, la tabla de los créditos, todas las consultas de las tendencias y los usuarios parte de la empresa. Y eso sería todo por parte de Créditos MJM. Muchas gracias.